Pues... Pues esta noche toca Heidi, pero el problema de Heidi es... Es que se va. Se va afuera. Afuera del estado. Y no sé. Quiero empezar algo que no va a ir más allá del sexo. Quiero decir... ¿Tú qué opinas? Robin, te estoy hablando. Sí, sí, te estoy escuchando. Sí, sí, ¿qué estaba diciendo? Que has tenido sexo con Linda. ¡No! ¡Te estoy hablando de Heidi! No me chilles, hombre. Tu vida amorosa es de una complejidad laberíntica. Son las 7 de la tarde. Tengo que ir a una mierda de fiesta y tengo cara de stop. ¿Y te preocupa la fiesta? ¿Esperas que me lo crea? Sí. ¿Y? Y... Que los dos sabemos lo que te preocupa. No cuela. Piensas en Vicky. Eso no es verdad. Sí, sí, sí que lo es. ¿Y sabes qué más lo es? No me interesa. Creo que deberías dejar de fingir ser quien no eres cuando estás con ella. Tienes que ser... Tú misma. Me estás citando textualmente. ¿Te das cuenta? Bueno, pues... Aplícate el cuento, listilla. Mírame a mí. Te hice caso y... ¡Pam! No paro. No es lo mismo, ¿sabes? Un poco sí. Si tú pides salir a una chica y te dice que no, no pasa nada. No importa. Tal vez tu ego se siente un poco herido. Pero si yo invito a salir a la chica equivocada... ¡Bam! Soy una pistada. Bueno, vale. Pero definitivamente Vicky no es la chica equivocada. No hay manera de saberlo seguro. Devolvió la película Fast Times pausada en el minuto 53 y 5 segundos. ¿Tú sabes quién pausa la película Fast Times en el minuto 53? ¡La gente que quiere ver melones, Robin! ¡Serás guapa! ¡Melones! ¡No digas melones! ¿Qué problema hay? ¡A mí me gustan los melones! ¡A ti te gustan los melones! ¡A Vicky le gustan los melones! Es así... ¡Melones! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!